Te recomiendo un juego en 3 minutos o menos. Halo Infinite, desarrollado por 343 Industries y distribuido por Xbox Game Studios, se estrenó el 8 de diciembre de 2021, aunque el multijugador se liberó el 15 de noviembre del mismo año. Es un shooter de primera persona de mundo abierto que se lleva a cabo en Z Halo y que toma continuidad de Halo Wars 2. Tomamos control nuevamente del jefe maestro o el Master Sim. Ya estaremos acompañados de Weapon, la nueva IA y un piloto de la ECO-216. La historia empieza en la Infinity, cuando vemos cómo le dan un ajuste de ideas al jefe maestro, como cuando tu mamá veía que reprobaste la mitad de las materias. Y yo sé que te preguntarás, ¿quién es responsable de tal acción? ¿Cómo serán las bolas del vato que le está dando en su madre al Master Chief? Pues se trata de Aatrox, un brute líder de los desterrados que busca apoderarse del Z Halo. Mi nombre es ECO-216 y yo soy la última cara que tus ojos mirarán. Después de seis meses de estar inconsciente, el jefe maestro es encontrado por ECO-216 y su piloto lo despierta o reactiva. Los enemigos de esta entrega son los desterrados, una facción de exmiembros del Covenant que se revelaron y dejaron de seguir las ideologías de este culto religioso. Y como siempre habrá los enemigos clásicos, los grunts, los jackals, los elites, los brutes y los hunters, entre otros. Podremos elegir jugar entre las cuatro dificultades, fácil, normal, heroico o legendario. Contaremos con un árbol de mejoras para nuestro equipo, principalmente el gancho que es la nueva aportación para el jefe maestro. Para obtener puntos de mejora tendremos que encontrar los núcleos Spartan que están distribuidos a lo largo del mapa. El equipo con el que contaremos es el gancho, escudo, escudo portátil, propulsores y radar de detección. También podremos encontrar coleccionables como artefactos Forerunner, grabaciones, calaveras y casilleros que nos darán artículos de personalización para el multijugador. El juego se divide por misiones y entre más avancemos conoceremos los secretos del Z Halo. Y aparte de las misiones de la campaña principal podremos realizar misiones secundarias como tomar boas, destruir suministros, eliminar jefes, rescatar marines o destruir torres de propaganda. Estas misiones nos darán puntos de valor lo que nos ayuda a desbloquear ayudas como vehículos, armas o escuadrones. Muchos han considerado Halo Infinite como un reinicio espiritual de la saga. Pero dime tú qué opinas en los comentarios y sígueme si quieres más recomendaciones. Y si quieres que haga una recomendación un poco más enfocada al multijugador, házmelo saber en los comentarios. ¡Seamos testigos! ¡Nuestra historia se volverá leyenda contada por aquellos que te sobrevivan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!